Que no existe revolución sea una buena tradición. Vamos a hacer cambios en el equipo. Vamos a volver a eso, vamos a volver a lo que somos, dale. Y si nos equivocamos no pasa nada, no pasa nada si hay que ser equivocado. Leo Messi no renovará con el Barça. No sé si va a pelear. Ya os va a decir el Koeman ahí que lo habían destituido. Lo divido tío, sé que es difícil, sé que es difícil ser jugador del Barça. Aquí hay que apuntar al JV, notable, no va. Ha comenzado una nueva era. Somos mejor equipo que mi. Prepararía por jugar. Aquest Barça ha tornat, això és un canvi de cicle radical. Tu pensa que hem arribat a punt de desapareixer. Si dius que la millor opció con el C6, ho fem amb un equipàs. M'agradaria que la gent digui que he disfrutat amb el Barça. No. 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 No.